El próximo domingo 31 de enero será el sorteo de miembros de mesa de los Comisiones Generales del 2021, según el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Piero Corbetto, jefe de la OMP, entidad a cargo del sorteo, precisó que para elegir a los miembros de mesa se priorizará a los electores más jóvenes, dado que los mayores de 60 años son personas vulnerables ante los contagios por el COVID-19. La edad tendrá peso diferente, no se debe colocar como miembro de mesa a los mayores de 60 años, debemos proteger la salud de la ciudadanía, por eso en el sorteo se usarán criterios para priorizar a los más jóvenes frente a los mayores que son vulnerables, dijo en el programa Antina al Día. Pero, ¿qué es lo que se elegiría este 31 de enero? En el sorteo programado se sorteará a 6 miembros por cada mesa de sufragio, 3 titulares y 3 suplentes. Es importante tener en cuenta que quienes fueron miembros de mesa en las elecciones pasadas puedan volver a salir sorteados por el criterio de edad que se empleará ahora, a diferencia de otros comicios en el que el sorteo se hacía en función del número de libros de lectores. Como ya había sido confirmado por Corbetto, en los comicios del 11 de abril de 2021, los miembros de mesa recibirán una compensación de 120 soles por asumir su deber en la conducción de la primera vuelta y otros 120 soles en una eventual segunda vuelta. Los miembros de mesa se instalarán en los locales de sufragio desde las 7 de la mañana y cerrarán a las 7 de la noche para tener una elección segura, recordó Corbetto. Corbetto